Una vez tuve un cariño que me juro eterno amor Y él llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era mía Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Era yo lo que ella más quería, como imaginar que en ti me dejó Por otro amor En ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no Por favor, por favor, me recuerda a ti Y el amor, si me da cariño, un poquito y sincero, un poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene su amor Desconfío lo encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me dejó, me dejó, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no No, por favor, por favor, por favor, me recuerda a ti Y el amor, si me da cariño, un poquito y sincero, un poquito prefiero Por mentiras no Por mentiras no